Recuerdos Santos Vecinos Mi dulce compañera está conmigo La tengo junto a mi mi gran amor Ella tiene entre sus brazos la grandeza La pureza de una flama de mamá Me dice entre sus sueños que me quiere Que me quiere y que pronto llegará El niño o la niña que naciera Con la gracia de nuestro Dios vendrá Ese niño es tu cuerpo Es mi cuerpo que acaricio Entre las cosas del amor Este niño es mi vida Y muy pronto entre nosotros estará Mi dulce compañera está conmigo La tengo junto a mi mi gran amor Ella tiene entre sus brazos la grandeza La pureza de una flama de mamá Te dice entre sus sueños que me quiere Que me quiere y que pronto llegará Recuerdos Santos Vecinos Con la niña que naciera Con la gracia de nuestro Dios vendrá Ese niño es tu cuerpo Es mi cuerpo que acaricio Entre las cosas del amor Ese niño es mi vida Y muy pronto entre nosotros estará Y muy pronto entre nosotros estará Es mi cuerpo que acaricio Entre las cosas del amor Ese niño es mi vida Y muy pronto entre nosotros estará Recuerdos Santos Vecinos En su cuerpo Es mi cuerpo que acaricio Entre las cosas del amor Ese niño